Tengo que romper el culo, tenemos que volver a ganar, carajo, se acabó el resultado. Lo rompemos el otro, carajo. Hay que romperse el alma, decía el Laucha Luquetti en la arenga. Brazalete de Chapecoense, Forza Chape, Tucumán con ustedes. Todos somos Chapecoense del lado de Godoy Cruz. Bandera en el Malvinas Argentinas. Estamos con vos, decía la gente mendocina. Y atento, Fernando Rapalini con la camiseta del club brasileño. El árbitro dirigió en agosto al Chapecoense ante el Cuyabá por la Copa Sudamericana. Globos y aplausos de parte de la gente del Tomba en el homenaje. Y atentos al detalle. Terna arbitral, medias verdes para el árbitro y sus asistentes. Para dirigir a Godoy Cruz y Atlético Tucumán que espera por el nuevo técnico. Más allá de que viene otro técnico. ¿No pica el pichito de decir, bueno, déjame una chance más, sumame al técnico que viene? ¿No da esas cosas o vos estás como volomón veros? Nosotros desde el primer día a Diego Errol le dijimos que lo más rápido posible tenemos entrenador. A mí como jugador cuando me tocaba un interino no me gustaba que venga y me diga yo quiero ganar y me quiero quedar. Luciano Precones se hace cargo interinamente del decano mientras espera que asuma Pablo Lavallén. Sin embargo sufría el conjunto tucumano porque el equipo del gallego Méndez era quien jugaba mejor en el primer tiempo. Perdía Paul Fernández. Después está la gran rabona de Gonzalo Jiménez. Nicolás Sánchez no podía de volea pero el Tomba era quien dominaba casi a placer las acciones en la primera parte. En el primer tiempo jugaron ellos con la pelota, no se la podíamos, la verdad que hicieron un planteo muy bueno, estaba difícil entrar nosotros también pero no se la podíamos sacar. No la pasaba bien el decano pero a 5 para el final de la primera parte le quedó a San Pedri, el 9 probó, venció al Rey. Los tucumano se pusieron en ventaja. No fue tan fuerte sino que le pica antes y le pasa para arriba las manos. Efectivamente el gran mérito de San Pedri no fue violencia de remate sino la sorpresa y la ubicación. Picó justo antes del arquero del Tomba para el 1 a 0. Había pateado al arco las dos anteriores, afuera, arriba, lejos, pero bueno es tratar de intentarlo, de que si no sale intentarlo otra vez. Probablemente sin merecerlo Atlético Tucumán siguió al descanso ganando por 1 a 0 pero el complemento arrancaba igual que había terminado la primera parte. Hoy Cruz tenía las mejores, lo perdía el Morro García de cabeza, se salvaba el decano. Gallego Méndez sufría porque su equipo iba con todo en busca del empate. En esa enfrenta yo vi al Morro García, a un correga, a decir, estos ponen todo, se vienen con todo. Sí, sí, aparte tienen jugadores de bantos para adelante. Se ve que se vienen, se ve que se vienen. Un partido para correr hasta el fin, la cancha era eterna, era una cosa muy grande esta cancha. No sé lo que es, te quiero ir corriendo hoy. No, olvidate, yo era platea cómodo, estaba con dos panchitos, yo estaba, ¿qué cómodo? Digo, ¿qué cómodo? Mi amigo Di Plácido. Sí, 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 el corrismo. ¿Y cómo sabés vos? Tienes dos piques que... no sé si para afuera o para adentro. Claro, y Toma dejaba espacio, si Atlético Tucumán tenía que correr, Di Plácido lo hacía casi mejor que nadie. Movaba la pelota, sobre la derecha, levantaba la cabeza, metía el centro al medio para Barbona. Se llevaba la pelota por delante, Rey terminaba salvando sobre la línea de manera increíble. Se lo llevaba, godo de Cruz, Atlético no podía aumentar las diferencias. Gallego Méndez se volvía loco. Su equipo iba con todo, pero claro, dejaba espacio para la contra. Equipo de Precone, lo iba a aprovechar Alvarado, se lo intentara anticipar, no pudo. Quedaron cuatro atacando contra, solo dos defendiendo, pase al medio de Acosta. Y San Pedri, el goleador, atacaba el 2-0, que parecía liquidar el partido. Si hay que rezarle a alguien, hay que rezarle a San Pedri. ¿O no? No, no, la verdad que los cansé, los cansé, pero toda la semana los cansé que me la tiran ahí adentro, que la tiran ahí adentro. Si no te la daba, ¿lo matás o no? Justo en la semana decía, ¿sabes hace cuánto no hago un gol empujándola? Como te dije, los cansé. Así que cuando veo que va por afuera, veo que me mira y me fui de cabeza ahí. Quinto gol para San Pedri en el campeonato después de la asistencia de Acosta. Lo cansó, dijo el 9, durante toda la semana le cumplieron. No lo podía creer Gallego Méndez porque su equipo había tenido chances para empatarlo, pero sufría. El bailecito del goleador, así estaba el técnico del tomba. El tiempo pasaba, hoy Cruz no llegaba siquiera a descontar, pero 5 para el cierre. El agua, Antón Morro García y Correa, que había ingresado en la segunda parte de Zurda, ponía suspensión del tanteador, aunque no le alcanzó al equipo mendocino que hacía 6 partidos que no perdía como local, mientras que Atlético cortó una racha, 5-5 no ser la victoria. El decano espera por su nuevo técnico, pero festejó en Mendoza después de 5 partidos sin ganar. Para que el técnico que viene diga, ¿este equipo está bien? Sí, 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 jugamos para eso. La verdad ya creo que antes del partido no habían dicho que nos iba a estar viendo. No sabemos bien todavía quién es, es un incógnita. El pueblo que viene ve que hay un plantel con muchos jóvenes, el arquero común. Muchos chicos, sí, muchos chicos, la verdad somos muchos chicos. ¿Vos no tenés miedo que te lleve al banco como ayudante del técnico? No, voy a jugar estos últimos 10 años y después veo si me dedico a ser técnico. Listo, hacemos un cambiazo, el hincha tucumán creo que este triunfo lo puede festejar. ¿Se puede hacer un cambiazo? ¿Tenés algo para cambiar? Tengo. Ah, qué linda, sí, sí, cómo no. ¿Tenés algo? Muy linda. Esa para el museo. Esta para el museo, muchas gracias. Y para el hincha tucumano, ¿qué tenemos? Para el hincha tucumano la verdad se va a quedar sin nada, ahora me estoy yendo al micro. No, no me agás, esa la hago yo. Me salió bien, ¿no? La agarré primero. Esa la hago yo. Mirá que acá tengo de testigo a Leandro, ¿eh? Mirá, mirá. Tengo hambre, me quiere ir a comer, yo vamos. Está gordo, ¿eh? Esa es tuya o es la de Leandro? No, no, no es la cansa. Es tuya, ¿no? Yo no le cambié de pilerio, mirá, que le tengo que regalar. Hace mucho que no fui a Tucumán, porque la verdad, lo vió por televisión y equipo durísimo. No, ganaban, empataban. Tengo que venir a Mendoza para verte hacer cosas lindas, que te haga dos goles. Digo, ¿cómo es el tema? Ustedes afuera de casa mojan mejor que en casa, ¿cómo es? Me parece que el visitante no va mejor, ¿no? ¿Qué es el tema? Que no se entere la patrón. Es tarde, es tarde va a estar durmiendo.